Y con esto saludamos con mucho cariño a la gente viciadora de Peña Negra, en especial al amigazo, Bernardino Cruz Hernández. Cuando te vi con él, y yo te lo juro, que no sentí dolor, menos celos ni rencor, más al contrario, sentí compasión por él, porque en él vi mi retrato y los errores de ayer. Pensaste ser feliz, pero lo dudo, porque si no hay amor, todo es impuro, que me pregunte a mí, que si tú sabes querer, que tu corazón de piedra, que tu corazón de roca, nadie lo puede romper. Pobre de él, pobre de él, ojalá y no se enamore, como yo me enamoré. Pobre de él, pobre de él, ojalá y no se enamore, como yo me enamoré. Pobre de él, pobre de él, ojalá y no se enamoré. Pobre de él, pobre de él, ojalá y no se enamoré. Allá para esas mujeres que pagan mal. Pesaste ser feliz, pero lo dudo, porque si no hay amor, todo es impuro, que me pregunte a mí, que si tú sabes querer. Pobre de él, que tu corazón de piedra, que tu corazón de roca, nadie lo puede romper. Pobre de él, pobre de él, ojalá y no se enamoré, como yo me enamoré. Pobre de él, pobre de él, ojalá y no se enamoré, como yo me enamoré. Música Música Música